Bueno, y ya está con nosotros Paco Gabriel de Anda en el Set Sports Center. Bienvenido, Paco, como siempre. Y pues, tremendo resultado de la máquina del Cruz Azul que resolvió en 10, 15 minutos al inicio del encuentro y luego pareciera que sacó el pie del acelerador. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con esa versión de Pumas que vimos haciendo un gran torneo regular? Bueno, antes que nada, un gusto saludarte, Kari. Bueno, ya hay un antecedente con Pumas en el partido de vuelta contra Pachuca, donde Pachuca perdonó porque tuvo tres o cuatro jugadas claras de gol y perdonó. Es decir, Pumas ya venía mostrando cierta debilidad en defensa. Pero yo le agrego al hecho de la falta de experiencia de Lilini, que hizo un gran trabajo, pero en Liguilla se juega de otra manera. Son partidos distintos, con otra intensidad, con otro nivel de concentración que no tuvo Pumas, evidentemente. Y sí lo tuvo Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo que ataca muy bien, es muy sólido en defensa y tiene jugadores que atraviesan un mejor momento que los universitarios. El partido se resolvió al minuto 12 con el tercer gol y todavía le dio la oportunidad a Cruz Azul para hacer un gol más en la segunda mitad. Ahora, cabeza a mano en esa jugada polémica que el VAR pide que vayan a revisar. ¿Te parece que era necesario? Mira, es muy interesante porque el árbitro la ve de frente. De frente. Él la tiene mejor que él. Tiene, observa de mejor manera y con claridad ese momento. El VAR le pide que vaya a observar la jugada cuando no tiene por qué hacerlo. Él la vio. No hay ninguna duda. Para los demás quizás hubo duda. Inclusive yo que lo estaba viendo, queda la duda si pegó en la mano directamente. Bueno, el árbitro lo había visto, había observado la jugada, de que sí, evidentemente, pegó en la cabeza. No tenía que haber ido al VAR. El VAR es perfectible, evidentemente. Y en este tipo de jugadas es donde más queda claro que la relación entre el árbitro y el VAR tiene que ser a petición del propio árbitro. Qué bárbaro. Sí, coincido completamente. Ahora, pensando ya en este abultado resultado y que Puma seguramente buscará la forma de cerrar de manera digna la vuelta porque luce prácticamente imposible que puedan remontar. Cruz Azul, León, como la final del 97. ¿Quién te gusta para el título? O Cruz Azul-Chivas. A ver, ¿crees? Puede ser. Bueno. Yo sigo pensando, Kari, y ya lo vengo diciendo un tiempo atrás, que es el año de Cruz Azul. Pongo mi fichita con Cruz Azul. Es el equipo que veo más sólido, más equilibrado. Ataca muy bien. Defiende mejor. Puede jugar en línea de cuatro. Puede jugar con tres centrales. Lo hace indistintamente y lo hace muy bien. Yo veo a Cruz Azul como campeón, independientemente si es Chivas o León, el otro finalista. Me gusta, me gusta, me gusta. Me voy a sumar también a tu pronóstico. Ahora, pensemos también del otro lado, esa llave, creo que ya más o menos nos dejabas entrever cuál sería tu pronóstico. Esa llave, pues, mucho más cerrada para ti. ¿Quién es favorito? Bueno, me parece que el hecho de que León venga jugando mejor en un mejor nivel por todo lo que hizo durante la temporada, ya tuvo un punto bajo que no había tenido en la derrota contra Puebla. Ya tiene el antecedente de otras dos liguillas donde Nacho Ambriz ya sabe cómo se juega en este tipo de instancias. Termino viendo a León como el que tiene muchas posibilidades, como favorito, pero no puedo descartar a Chivas por el buen momento de sus jugadores y porque tiene la banca ni más ni menos que al Rey Midas. Perfecto, vamos a hacer una pausa contigo, Paco, yo sé que te quedas con nosotros en el Ctesport Center más adelante, vamos a seguir platicando acerca de fútbol mexicano. Cruz Azul rompe racha de cuatro partidos sin ganar como local en el Guardianes 2020 incluyendo fase regular y Liguilla. Su último triunfo había sido el pasado 9 de septiembre contra el Pachuca. Después de eso, la máquina había acumulado un empate y tres derrotas. Bien, ahora con nosotros Rafa Puente para analizar lo ocurrido en este juego de ida en las semifinales en la cancha del Estadio Azteca con victoria 4 por 0 para la máquina sobre Puba. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, Rafa, una gran exhibición de Cruz Azul. Ha estado definiendo las series en el juego de ida. Fueron tres contra Tigres, ahora son cuatro contra Puba y prácticamente está instalado en la gran final del fútbol mexicano. ¿Qué conclusiones tienes después de lo que vimos esta noche, Rafa? Bueno, que es el, digo, simple y sencillamente es el resultado del buen trabajo de Cibol, que no solo le ha tocado sortear situaciones dentro de lo que es el campo de juego, sino ajeno, porque todos tenemos conocimiento de la serie de dificultades que tuvieron los directivos, los anteriores directivos, el desenlace que se dio y que entorpecían. Yo creo que aún queriendo demasiado a la institución, entorpecían mucho en lo que era el trabajo ya directamente de equipo en lo deportivo. Si Valdí ha sorteado bien eso, creo que es consciente de que el equipo tuvo cierta irregularidad en la parte final del torneo, pero esa pequeña pausa que se dio y retomó el nivel futbolístico, recuperó algunos jugadores, creo que hay jugadores que habían perdido un poco el nivel dentro de lo que fue el desarrollo del torneo y se ha venido apuntalando cada vez mejor la exposición, la exhibición que tuvo hoy con Pumas, independientemente de lo que pudo haber fallado Pumas, porque que te hagan en 12 minutos tres goles es un mazazo del que es poco menos que imposible poderse levantar, pero lo hace con toda autoridad Cruz Azul que termina con un 4-0 contundente y que pues tendría que pasar algo catastrófico como para que estuviera ausente de la final con todo merecimiento del fútbol mexicano. Ahora Rafa, recibir tres goles en los primeros 12 minutos de parte del equipo universitario en un juego de semifinal, ¿cómo explicar algo de ese tamaño? Porque estás dejando ir prácticamente pues todo el torneo. Sí, te repito, se habla muchas veces del gol de vestidor que te hacen un gol a los 2-3 minutos se lo acaba de hacer Puebla al equipo de León cuando lo visitó el León y bueno, pues ahora lo consigue Cruz Azul pero no solo un gol de vestidor sino que a los 12 minutos ya iba ganando 3-0 pero hay el antecedente dentro de lo que ha sido la irregularidad del torneo que prácticamente todos los equipos unos más que otros lo han venido poniendo de manifiesto en el caso en el caso de Pumas ya se venía acentuando esta situación el último partido que tuvo jugando como local recibiendo a Pachuca Pachuca tuvo las mismas oportunidades que tuvo Cruz Azul de irse al descanso con un resultado de 3-4-0 favorable al conjunto de Hidalgo y las fallas permitieron que Pumas se fuera ahí con el resultado cómodo o sea a lo mejor no tan justo y luego en el segundo tiempo pues tuvo la oportunidad y ya de concluir para dejar fuera el Pachuca pero todo lo que vivió el equipo de Pumas frente a Pachuca de alguna forma me parece que se repitió nada más que encontró a un equipo enfrente que es contundente que atraviesa por un buen momento y que no desaprovechó esas oportunidades de ponerse muy rápido 3-0 y sin hacerse presente en el marcador todavía el cabecita Rodríguez Rafa la serie está liquidada Cruz Azul debe estar en la final del fútbol mexicano ¿cómo visualizas el juego de vuelta? no el partido de vuelta lo visualizo lógicamente el interés que por orgullo quiere poner de manifiesto o tendrá que poner de manifiesto el equipo de Pumas jugando como local en el estadio universitario pero creo que eso de alguna manera también le va a acomodar a que Cruz Azul tenga un partido bastante tranquilo no creo que sea exigido mayormente y me atrevo a decir que también el resultado lo va a conseguir el equipo de Cruz Azul visitando a Pumas no con un marcador como este pero sí creo que termine también derrotando a Pumas en Seúl sí, sí, sí da la impresión de que pudieran venir los contragolpes y todavía más goles en favor de la máquina muchas gracias a Rafa Puente estará con nosotros más adelante en SportsCenter ahora vamos a escuchar reacciones de Cruz Azul de la máquina luego de la victoria 4-0 sobre Pumas el planteamiento no vamos a cambiar mucho es lo que venimos haciendo durante todo el torneo intentar jugar intentar proponer y hoy salieron con mucha determinación mucha agresividad en busca del partido en busca de hacer goles y hoy se nos dio y un gran rival como Pumas que por algo quedó en segundo lugar luchó hasta el final es un equipo aguerrido pero bueno primero que nada es recuperarlos a todos y después ver qué hacemos cómo planteamos bien el partido de vuelta